4, 3, 2, 1... ¡Las luces! ¡Lo hemos conseguido! Es la noche de los gestos. Es la noche de los símbolos. Pero también es la noche del sincero recuerdo. Del recuerdo a personas que lo están pasando muy mal. La versión más destructora de la naturaleza se ha cebado con un país. Se ha cebado con Japón. Y creo que es lo justo, realmente, acordarnos de las víctimas, acordarnos de los colegas. Tengo que decir una cosa. El WWF en Japón está celebrando la hora del planeta. Y ha conseguido que a pesar de la tragedia, de que no hay luz y de que están pasándolo muy mal todo Japón realmente, en todas las horas del planeta y de todo el mundo, hemos empezado esta hora con este minuto de silencio que, por favor, os pido desde ya... Silencio, por favor, un minuto para las víctimas de Japón.